¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba estas palmas! ¡Eso, eso, eso sí! En vida que me quisieras En vida que me quisieras ¿De muerto ya para qué? ¿De muerto ya para qué? ¡Ay, todo se ha de quedar! ¡Ey! 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 Si he sido yo molestoso ¿Por quién es más herido? Pero sé que algún día Se acabará tanta tristeza Si acaso me viene el destino De partir ya de este mundo A nadie molestaré A nadie perditaré ¡Ay, todo se ha de quedar! ¡Ponso, ponso! ¡Te enseño un pasito! ¡Bueno! ¡Yo te enseño, yo te enseño! ¡Un aplauso para el nuevo amigo Lo del Ecuador! ¡Te pida que me quisieras! ¡Te pida que me quisieras! ¡Te pida que me quisieras! ¡De muerto ya para qué! ¡De muerto ya para qué! ¡Ay, todo sea de verdad! Y cuando vayas, Cholita, al cementerio, querido Y viajes en una tumba, no vengas por mí a llorar En vida hubieras querido que llores por mi cariño Te he vuelto ya para qué, te he vuelto ya para qué Algo no se ha de quedar Marlene, todo en día ¡En vida en todo! ¡Wow! ¡Encantó! ¡Wow! ¡Qué lindo! Probando nuevos géneros, ¿ah?